Bien, vamos a estudiar ahorita lo que es JCP. Más que todo, el proceso ya medio lo comenzamos a estudiar, ¿verdad? Son páginas que tienen extensión JCP, ¿verdad? Siempre en el ámbito de las aplicaciones web en Java. La peculiaridad que tienen es que las páginas JCP, internamente el contenedor de servlets, ¿verdad? Que trae el servidor de aplicaciones, o en el caso del Tomcat, ¿verdad? Que el Tomcat solo es un contenedor de servlets simple, ¿verdad? Entonces, lo que hace prácticamente con esa página, ¿verdad? Es que usted viene y le mete a la página regularmente Java, se puede meter HTML, estilo encascado, o la puede manejar con XML también, con JavaScript y un montón de cosas, ¿verdad? Prácticamente como cualquier otro lenguaje de scripting, como PHP, digamos, o ASP, digamos, para el caso. La peculiaridad que tiene es que esta página, digamos, lo que hace, hay un, prácticamente un intérprete, ¿verdad? En el servidor o el contenedor web, que lo que hace es que lo traduce, ¿verdad? A un código, a un, a un, genera un código Java equivalente, ¿verdad? O sea, genera, por decirlo así, un servlet equivalente de esa página, ¿verdad? Y ese servlet, como ustedes saben, los servlets son clases en Java. Entonces, lo que hace es que traduce ese servlet, genera, el JCP lo traduce a servlet, y luego le hace el mapeo con el nombre de la página, ¿verdad? Y la extensión JCP. Entonces, usted ya lo puede accesar en la carpeta donde lo tiene ubicado, ¿verdad? Prácticamente en la aplicación web. Entonces, lo accesa con extensión JCP y lo ve como una página. Que tiene de ventajas también la página JCP, que es mucho más fácil de codificar, digamos, para la gente que ya tiene bastante, domina bastante el diseño web, que le hace mucho más fácil utilizarla. ¿Qué otras ventajas presenta? Es de que usted solo hace un cambio en la página de JCP, digamos, un HTML nuevo, un JavaScript nuevo, o algún código Java nuevo, y refresca la página, y entonces ya se ve el cambio de un solo. ¿Por qué? Porque al menos en la mayoría de servidores de aplicaciones así funciona, en la mayoría de framework, es que usted viene, hace, realiza el cambio, y refresca la página y ve lo que está sucediendo, casi en vivo, digamos, ¿verdad? La presentación que tenemos es esta, ¿verdad? Que se llama JSP Basics, que está acá, ¿verdad? Prácticamente está en el... Acá en el curso Java E intro, ¿verdad? Aquí donde dice JSP Basics, y acá está la de esta, sería, ¿verdad? Esa sería la dirección, ¿verdad? Que dice JSP Basics PDF, ¿verdad? Entonces, acá hay bastante información que, o sea, si usted quiere profundizar, sería bueno que la lea, ¿verdad? Pero ahorita voy a comenzar prácticamente en... Damos un su ejemplo ahí, todo eso, ¿verdad? Pero lo que sí quizás quisiera recalcar son algunas láminas que son importantes de la parte teórica. Vale. Primeramente, son ciertos... Voy a poner desde el inicio para ir viendo algunas láminas. JSP significa Java Server Pages, ¿verdad? Es página de servidor de Java, prácticamente, ¿verdad? Y más que todo, cómo es la forma en que... Digamos, el JSP Básico, Java Bings para JSP, o sea, los mismos... La clase esa que teníamos alumnos la vamos a poder seguir utilizando siempre, ¿verdad? Así, codificando con Scriblet. También se tiene el JSP Standard Tag Library, ¿verdad? Que nos permite a nosotros, este... ¿Cómo se llama? Realizar acciones. Como, por ejemplo, yo puedo realizar... Tengo unas etiquetas para SQL, hay unas etiquetas para procesar XML, hay otras, digamos, para hacer iteraciones, otras para hacer condicionales con IP, y cosas por el estilo, ¿verdad? Yo puedo manejar. Vaya, incluso yo puedo crear mis Houston Tags, o sea, NetBeans y la mayoría de IDES me dan herramientas para crear etiquetas personalizadas, o sea, si yo tengo alguna... Por ejemplo, todo el tiempo realizo una tabla, dicen, ¿verdad? Yo estoy pintando una tabla todo el tiempo, entonces me puedo hacer una etiqueta para que pinte la tabla. De hecho, las Houston Tags dieron origen a lo que es el Java Server Faces, que es el framework principal para Word, que tiene el Java Eder. Entonces, en base a Houston Tags, hicieron ellos ahí un subframework, ¿verdad? que les permitía capturar formularios web de una manera bien sencilla. Vaya. De ahí, algunos tópicos avanzados que tal vez no los vamos a lograr cubrir. Tal vez un ejemplo en Faces, tal vez sí podemos cubrir, ¿verdad? ¿Cómo es que se usa Faces? Esas etiquetas que les menciono para poder capturar información y tienen un ciclo de vida ahí, ¿verdad? De un framework prácticamente. Vaya, tal vez si vemos a JSP, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el contenedor de Servlet, ¿verdad? O sea, hay dos grandes contenedores, digamos, en el mundo de Java, ¿verdad? El de Servlet y el de EJB, digamos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que los JSP son prácticamente hijos de los Servlet, digamos, ¿verdad? O sea, son una simplificación de los Servlet, digamos, que nos permiten a nosotros, o sea, que el desarrollador web se concentre en eso, en el desarrollo web prácticamente y no tanto en programar Java, digamos. Entonces, desarrolla la página y todo, ¿verdad? Y nos permite de esa manera, este, de una manera un poco más fácil diseñar componentes dinámicos en el servidor, ¿verdad? De ahí está la, ¿qué es lo que puede tener este, una página, digamos, este, como se llama JSP? Puede contener contenido estático, así como HTML, ¿verdad? De ahí puede contener contenido dinámico, lo que podría ser, digamos, en una página normal, ¿verdad? Así, la identidad del usuario, la fecha, algunos valores que han ingresado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que tenemos estos contenedores, el DJB y el webcontainer, estamos acá, miren, en el webcontainer, donde está la JSP. Entonces, como les mencionaba, el JSP es una simplificación de servlet, o sea, que el JSP siempre va a compilar en un servlet, al final de cuentas, ¿verdad? Y aquí están algunas de las APIs que se utilizan comúnmente en los contenedores, ¿verdad? Y vamos a poder accesar, digamos, a la base de datos siempre, ¿verdad? O a servicios omnipresentes en la red, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es una página JSP? Es un, prácticamente es un documento de texto, basado en texto siempre, ¿verdad? Que va a ser, nos va a poder generar contenido dinámico, ¿verdad? Hacia un browser, pues, o sea, el resultado se va a ver en un browser siempre, ¿verdad? De ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que puede devolver? O sea, puede tener contenido estático y dinámico, ¿verdad? O sea, es decir, puede generar contenido estático, podría ser HTML, XML y texto, y el contenido dinámico podría ser invocación de código Java, desplegar propiedades de Java Beans, digamos, en el caso de los Java Beans son los mismos pollos o plain old Java Oye, así como la clase de alumnos, ¿verdad? Como esa, por ejemplo. Podemos invocar etiquetas con el caso de Java Server Facer, ¿verdad? Vale, y aquí está, hagamos una pausa aquí en esta parte de la elección y veamos ya, digamos, lo que nos genera el NetBeans, que ya lo habíamos visto un poco ya, ¿verdad? Habíamos avanzado un poco en esa parte. O sea, que si yo necesito generar una aplicación web, necesito, por ley de generar una aplicación web para poder trabajar con JCP, ¿verdad? Al menos en el NetBeans así se hace, ¿verdad? Entonces, este, vamos a generar acá este JCP, ¿verdad? Ejemplo JCP. Voy a utilizar, aquí puedo utilizar todavía Tonka, do Glavish, quizás voy a utilizar Glavish ahora, ¿verdad? Tengo Glavish y voy a utilizar Java E6, ¿verdad? Y aquí está el mapeo de la aplicación, ¿verdad? Eso es prácticamente el path donde se cuelga la aplicación. Ahí puede variar usted el nombre si quiera, yo lo voy a dejar igual ahorita. Aquí puede soportar los frameworks que voy a utilizar, no los vamos a utilizar por de pronto, Y veamos ahorita un poco de sintaxis de lo que es la parte de JCP, ¿verdad? Vale, de hecho, el template de hecho, el template de este de, que nos genera, ¿cómo se llama? el NetBeans, el index OTCP, es una página que él ya lo genera automáticamente. Entonces, como mínimo, tiene, o sea, es un documento HTML lo que estamos generando, ¿verdad? Y tiene la directiva page que nos indica el tipo de documento resultante. Aquí estamos generando text HTML, ¿verdad? Y el page encoding UTF-8, ¿verdad? Entonces, esta es la paginita, ¿verdad? Entonces, acá yo le puedo cambiar, digamos, a, este página de inicio, le vamos a poner, Página de inicio. Y acá le vamos a poner, este, también, ¿verdad? Página de inicio. Sí, es que en la mayoría del lenguaje se hace, ¿verdad? Entonces, si yo le doy run acá, podemos ver el resultado. Ahorita estoy con, con Glafish, ¿verdad? Aunque realmente para diseñar páginas así, sistemas sencillos, que ya sería mejor Tomcat, ¿verdad? Para, que no va a llevar EJB, ni nada de eso, sino que lo vamos a hacer un poco más artesanal, o vamos a utilizar un framework extra, ¿verdad? Entonces, ahí sí sería bueno con Tomcat. Aunque realmente, o sea, usted puede programar las aplicaciones web en Java, en cualquier servidor de aplicaciones, que soporte, pues sí, Java, prácticamente, lo podría programar. El framework son librerías que le podemos agregar a nuestro proyecto y configuraciones y que nos van a dar ya funcionalidad ya hecha, y que nos va a agilizar el trabajo, ¿verdad? Bueno, en teoría, a veces, o sea, si usted tiene un conocimiento previo, le agiliza el trabajo. Si usted está comenzando, como que se frustra más uno. Yo le digo por experiencia propia, porque yo me he frustrado también. Vaya, entonces acá tengo página de inicio, digamos, ahí está mi, mi JCP, ¿verdad? Es esta misma, aquí porque me la mapea, ahí está, página de inicio. Va, entonces, digamos, si podemos ver a las estructuras de la página, tenemos acá la directiva page, ¿verdad? Y la directiva page me sirve a mí para varias cosas, va, por ejemplo, acá, la sintaxis para las directivas es, o sea, estas directivas le dicen reglas de traducción al compilador de JCP, ¿verdad? Y ahí vamos a entrar a esta lámina, miren. Quiero ver. Aquí está, miren. Así es que funciona la arquitectura de JCP, como ven en esa lámina. Prácticamente, digamos, hace la petición el usuario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? El servlet de enjain, o lo que es el motor de servlet, o el contenedor de servlet, lo que hace es que viene, agarra la paginita, la traduce, ¿verdad? Y me genera un servlet, ¿verdad? Entonces, el servlet prácticamente, o sea, genera el servlet equivalente, digamos, de esta página que están pidiendo, ¿verdad? Y entonces, ya después, el motor de servlet, lo que hace es que, carga, digamos, la respuesta, digamos, ya hacia el cliente, prácticamente así funciona. Algo así, miren, ya en un flujograma, el usuario hace la petición de la página, así como yo hice acá, ¿verdad? Hice la petición de index.jcp, ¿verdad? Y ahí lo llamé, ¿verdad? Vale. Y ahí, el servidor prácticamente, ¿qué es lo que dice? Se pregunta lo siguiente, ¿el archivo.jcp lo han cambiado? Dicen, si no lo han cambiado, ¿cómo se llama? Si lo han cambiado, prácticamente, si no lo han cambiado, se ejecute el servlet, que ya estaba compilado, y me muestra el resultado, que ya tenía precompilado, digamos. O sea, y si, digamos que si lo han cambiado, le han creado un par de líneas más, entonces se crea un nuevo código fuente, con el servlet equivalente, se compila, y se pone en producción, en el servlet container, y ya se sirve, así sería el ciclo de vida de la JCP, así es sencillo. Va, entonces, digamos, ahorita, fíjese, tengo mi paginita ahí, ¿verdad? y hagámosle un cambio, pongámosle acá, digamos, se me ocurre que aquí, yo quiero declarar una variable, ¿verdad? Como lo hacíamos, o sea, ¿se acuerdan que habíamos definido clase, ¿verdad? en la programación orientada a objetos, que hemos estado estudiando, entonces, existe en la parte de notación de Scriblet, en lo que es la página, como se llama JCP, para declarar variables, así como que fueran variables privadas, o públicas, ¿verdad? Podemos utilizar la notación de declaraciones, que es así, ¿verdad? Entonces, a esto se le conoce como declaraciones, JCP, ¿verdad? Esta sería la parte de declaraciones, JCP. Va, lo que están viendo ahí, que parece como en un gris tenue, ¿verdad? Este es un, este es un, prácticamente un comentario HTML, ¿verdad? Ese ya lo deberían conocer ustedes, si no lo conocen, vayan a leer HTML, ¿verdad? Porque, sería lo ideal, ¿verdad? Va, ahora la pregunta es, ¿la mayoría conocen HTML? ¿O lo han, trajeado algo? No. Va, entonces, ahí sí vamos a, entonces vamos a hacer una pausa, quizás, ¿verdad? Va, fíjense que las páginas HTML, así, voy a acordarme, de que un tutorial que tenía, con el que aprendí HTML, que eran tres elecciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que había? Lo primero es, o sea, ¿qué, en qué parte está dividido el código HTML, ¿verdad? Tenemos, o sea, prácticamente, una cabecera, el cuerpo, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo se llama? Que puede existir también, dentro de la cabecera, podrían ir, eh, contenido, digamos, como llavescript, o estilos en cascada, por ejemplo, o podría ir, ¿cómo se llama, este, eh, alguno, alguno que otro, funcione en llavescript, programada directamente, sobre la cabecera, ¿cuál es la cabecera? Es lo que se compone, desde la parte del header, hasta el cierre del header, ¿verdad? Prácticamente, esto es lo que se conoce, como cabecera, dentro de la cabecera, regularmente, existen etiquetas meta, ¿verdad? La etiqueta meta, me van a permitir, poner un header, digamos, de HTTP, y, para especificar, cosas como la siguiente, ¿verdad? Como por ejemplo, que el documento es de texto HTML, que es lo usual, para una página web, ¿verdad? Y el tipo de carácter, ver, el char set, que es el tipo de set de caracteres, ¿verdad? Que va a tener, digamos, nuestra página HTML, en este caso, JSP, no es la excepción, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, la etiqueta meta, no es ni de JSP, sino que es de HTML. Entonces, el header puede contener, las etiquetas metas, la cantidad que requiera, ¿verdad? Puede tener también, la etiqueta title, que es para expresar el título, o lo que aparece acá, en la página, este es el título, este que aparece acá, prácticamente. Entonces, el header es bien importante para eso, ¿verdad? Prácticamente contiene, digamos, en este caso, el título, y algunas etiquetas especiales, digamos, y llamadas a archivos, y llamadas a archivos, digamos, para modificar la vista, de lo que es la HTML. Esa sería la primera gran sección, el header, porque la otra gran sección sería el cuerpo, el body, ¿verdad? En el body, digamos, es que va a ir el contenido de la página, digamos, pueden ir tablitas, pueden ir imágenes, puede ir sonido, audio, video, pueden ir etiquetas para poder ordenar el texto, y todo eso, ¿verdad? El contenido, pues, el body, el contenido. Sustituyendo a body, podría ir la etiqueta llamada frameset, ¿verdad? Bueno, la etiqueta frameset, sí, frameset, la etiqueta frameset, es, en vez del cuerpo, yo puedo poner una colección de páginas, como anidad, digamos, entonces, y ahí también podría ir, esta otra etiqueta especial, que se llama la, la etiqueta iframe, también, ¿verdad? Esa etiqueta iframe me permite contener, o mostrar contenido, digamos, o dividir la página, digamos, en varias secciones, ¿verdad? O sea, como que, un ejemplo de un frame, podría ser esto, ¿verdad? Tengo esta ventana, entonces, esta parte de acá, digamos, en la parte, por decirlo así, izquierda, y la parte derecha, sería esta, ¿verdad? Y acá, digamos, el centro, digamos, podría ir un menú acá, aquí podría ir el contenido, y aquí podría ir otra parte, digamos, no sé, unos enaces, por ejemplo, entonces, esto es un frame, digamos, ¿verdad? Entonces, con etiqueta, yo puedo formar así, o dividir la pantalla, como en regiones, entonces, yo podría dividir más para acá, para acá, entonces, en la parte del body, podría ir la etiqueta, preinsal, para hacer ese tipo de arreglo, de página, ¿verdad? Vale, tal vez lo que voy a recomendar, digamos, hay unas páginas, a mí me gusta este tutorial de HTML, para que le podamos dar un vistazo, ¿verdad? HTML tutorial, ¿verdad? Hay varios en español, ¿verdad? Yo este, porque este es el que me gusta a mí, ¿verdad? De hecho, cuando se me olvida alguna etiqueta, aquí vengo a consultar, ¿verdad? HTML tutorial de W3Schools, lo voy a poner ahí, o sea, es bien sencillito, ¿verdad? Ahí les voy explicando, cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, podría auxiliarse desde tutorial, ¿verdad? Aunque realmente, lo más básico de HTML, vamos a utilizar, porque ahí la mayoría de cosas, ¿cómo se llama? Este, la voy a ir explicando en el camino, ¿verdad? Vaya, entonces aquí está, mire, por ejemplo, ¿qué editores puede utilizar? HTML básico, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí está, ¿verdad? Este, digamos que los, los headers, ¿verdad? Que se expresan con las etiquetas H, ¿verdad? Desde H1 hasta H6, de ahí si yo quiero poner un párrafo, que lo pongo con la etiqueta P, pleca P, y el contenido, ¿verdad? De ahí, ¿cómo se llaman los enlaces? Que yo utilizo la etiqueta A, Href, ¿verdad? Y aquí pongo la URL que yo quiero mostrar, ¿verdad? Y aquí pongo el texto que quiero que sea visible en el hipervínculo, y ahí cómo pongo imágenes con img-src, ¿verdad? Este, y así, ¿verdad? Digamos que más, ¿cómo puedo poner? Hay varias etiquetas que son de HTML5, ahí sería de ver, ¿verdad? Por ejemplo, los hidden, los párrafos, el formato, los enlaces, CSS, imágenes, digamos, tablas, ¿verdad? Aquí está tablas, que este sí lo vamos a usar, fíjense, mire cómo se genera una tablita como esta en HTML, entonces aquí está, se pone la etiqueta Table, y se cierra con pleca Table, acá hay siempre las etiquetas así son, ¿verdad? Se abre la etiqueta, se cierra, y después viene acá, tr quiere decir Table Road, o sea, de fila, y el td quiere decir Table Data, entonces este sería una celda, digamos, esta sería esta celda de acá, por ejemplo, no, sería esta celda, fila 1, celda 1, fila 1, celda 2, ¿verdad? Y así, con los td lo voy formando, puedo poner Table Headers con las etiquetas siempre dentro de una fila, puedo poner TH, que es Table Header, y puedo ir formando algo como esto, y entonces prácticamente, sería que se echaran o vieran este tutorial, prácticamente, para saber los elementos, no, no es que tienen que hacerse expertos en HTML, sino que con que se vean, lo que vamos a utilizar bastante son, los links, la parte de links, de hipervínculos, se utiliza bastante, de ahí la parte, ¿cómo se llama? de la parte básica, HTML básico, de ahí la parte de imágenes, y tabla, digamos, con eso, creo que podríamos, sería suficiente, o sea, para poder comprender la sintaxis básica de HTML, de ahí hay tutoriales en español, también, si lo quiere ver en español, por acá creo que había uno, yo sinceramente, tengo años de no leer nada, alguna documentación, como se llama, alguna documentación en español, digamos, de computación, que hay solo en inglés, porque si, o sea, por lo menos así, no lleva ningún desfase, puedes cargar la última versión, no es que discrimine el español, pero sinceramente, es bien complicado el español, man, por es que los niños de acá, ya no desarrollan la matemática, y la ciencia, porque ya, ya están frustrados, con el idioma, ya, es bien complicado, entonces, el inglés, como dice, las mismas palabras, se dice, de, entonces, el, los, las, de un solo, y en otros no, la niña, el niño, digamos, los niños, y así, y todo eso, entonces, como para documentación técnica, que así es más fácil, en inglés, pero, ahí, usted puede optar por materiales en español, también de buena calidad, también, pero, digamos, los tutoriales así, de español de España, son buenos, bueno, entonces, este, retomando, entonces, prácticamente, el, el archivo JTCP, ese, lo vamos a generar con HTML y Java, digamos, y nos habíamos quedado, según recuerdo, acá, ¿verdad? que estábamos diciendo, que esta era la estructura de la página, entonces, aquí tiene, el HTML, lo abro y lo cierro, el header, el cuerpo, ¿verdad? este H1, es una etiqueta, que me muestra el texto, así como remarcado, por ejemplo, acá tengo, la paginita que teníamos, que se ve un, son como tipo de página, digamos, cabecera, entonces, digamos, que si yo pongo el mismo título, ahorita, agarro este mismo, y lo copio, ¿verdad? y lo pongo, ¿cómo se llama? en H2, por ejemplo, es otro subtítulo, ya va a ver, y voy a poner, digamos, aquí sucesivamente, lo puedo poner hasta el último, que es el H6, el 1 es el más grande, y el 6 es el más chico, entonces, digamos, que si yo refresco acá, ahí está, ahí va a ver usted la diferencia, el primero es H1, el segundo es H2, son como títulos, formas de títulos, y el último es el H6, ¿verdad? por ejemplo, vale, de ahí, este, como les mencionaba, entonces, ya, eso es propio de HTML, lo que pusimos, esos 3, H1, H2, H6, son propios de HTML, de JSP, ahorita, lo que ya llevamos en esta parte, esta directiva page, por ejemplo, que ya la voy a explicar más adelante, ¿verdad? que esa me sirve para definirle, que va a ser una página, el tipo de contenido que va a mostrar, y la codificación, en este, al menos, esas 3, esas 2 opciones tiene, actualmente, así como la tenemos, va, entonces, para JSP, se crean, se pueden crear varias cosas, digamos, o sea, que la JSP, usted la puede ver como una clase, grande, ¿verdad? una clase, pero que aparte, que le va a ir generando contenido en HTML, o en PDF, o en algún formato que usted decida, ahí usted es el que decide, en qué lo exportar, ¿verdad? entonces, ahorita, lo primero que se puede hacer en una página, a nivel de Java, digamos, en una página JSP, es lo que se conoce como la declaración JSP, que es en esta sintaxis, el signo de menor, porcentaje, y el signo de admiración, y de ahí cierro con porcentaje mayor, ¿verdad? y aquí en medio, yo podría, escribir alguna declaración, ¿cómo? ¿qué declaración? imagínese, yo podría describir así como que, ay, me agarró la corriente, va, private, digamos, string, usuario, digamos, va, ese sería, es una variable, si se dan cuenta, es una variable, o podría escribir acá, digamos, una constante, si yo quisiera, digamos, public static final, string, ¿verdad? y una constante que diga, este, user, gen, digamos, usuario anónimo, genérico, digamos, usuario, digamos, podría poner una constante, una variable, de tipo público, la constante es un público, acá hay siempre, ahí está, ¿qué más podría hacer? yo podría declarar acá también, este, no sé, una variable de clase, por ejemplo, podría declarar, private static, int, año, digamos, y la podría declarar como, 2013, por ejemplo, una variable estática, o de clase, podría ser un getter, también, podría decir aquí, public, int, get, anio, y podría generar, return, así como, return, año, por ejemplo, o le podría decir, año, más, más, por ejemplo, es un método, un método, bueno, este sería de tipo, estat, sería de tipo estático, digamos, o podría generar un getter, también, el getter para, digamos, usuario, digamos, public, este, ¿cómo se llama? string, get usuario, y aquí, retornaría el valor de que tenga usuario, en ese momento, return, usuario, y el setter correspondiente, podría generar el setter correspondiente, ¿verdad? public void, set usuario, digamos, y aquí le digo, va el usuario de tipo string, ¿verdad? y aquí le digo, ¿verdad? dis, punto, usuario, igual a, el usuario que me están dando como parámetro, y ahí tengo mi getter y mi setter, ¿verdad? prácticamente, entonces, para declaraciones, es como que si fuera una clase, ya va normal, ¿verdad? esta sintaxis se utiliza para eso, menor porcentaje, ¿verdad? signo de admiración, y cierro con porcentaje mayor, ¿verdad? esta es la parte declarativa, ¿verdad? que se conoce como, hay una región que se conoce como, escrible, notación de escrible, notación, de escrible, va, y esta notación prácticamente, ¿verdad? es así, ¿verdad? esa solo se genera, esta es como para manejar el flujo de, el flujo del programa, en este caso de la página, es menor porcentaje, porcentaje mayor, y aquí puedo hacer cualquier cosa, cualquier expresión, cualquier sintaxis, ya va, yo lo puedo poner acá, ¿qué puedo hacer? puedo crear una nueva instancia de usuario, puedo decir, ¿verdad? puedo crear acá, este, decir, this, punto, ¿verdad? set, este, usuario, y le pongo aquí el usuario, digamos, x de cuando, por ejemplo, puedo fijar el usuario, y aquí le podría decir, y lo podría pintar acá, ahora, digamos que yo lo quiero imprimir, le digo, out, println, ¿verdad? y aquí le imprimo el usuario, le digo, y entonces le digo, this, punto, getusuario, por ejemplo, va, eso como eso, aquí fijé el usuario, y después lo obtuve, ¿verdad? y lo imprimí en la página, digamos, y lo imprimí, ¿cómo lo imprimí? digamos que lo imprimí, con un header, ¿verdad? lo imprimí, con un header, h, h5, digamos, aquí lo estoy concatenando, estoy concatenando texto, ¿verdad? y entonces de manera que si yo vengo acá, y refresco, ¿verdad? ahí está, ¿verdad? entonces me imprimió, xtquan, ¿verdad? que es el resultado, lo que yo le asigné, yo le puse al usuario, set de usuario, xtquan, y de ahí lo volví a obtener, y lo puse con un header, h5, ¿verdad? si vemos el código fuente generado, quiero ver, ver, código fuente, ahí está, miren lo que puso, generó un h5, de ahí, o sea, acá de donde, aquí está donde puse la parte de declaraciones, jpcp, de inotación de scriptlet, y esto fue el resultado, o sea, eso es lo que generó prácticamente, si se dan cuenta, es bien sencilla la sintaxis, ¿verdad? de ahí, ¿qué más podría hacer con estos scriptlet? podría ser algo así como, no sé, podría ser otro bloque acá de scriptlet, o sea, yo podría repartir esto a lo largo de toda mi página, puedo poner otro scriptlet acá, y me puedo hacer una iteración for, por ejemplo, digamos que me definí aquí una, este, ¿cómo se llama? me puedo definir una mi constante acá, ¿verdad? que diga, public, static, final, int, iteraciones, le voy a llamar, ¿verdad? iteraciones, iteraciones, le voy a poner que va a tener 25 iteraciones, digamos, vamos, ¿verdad? va, y acá yo puedo venir y decir lo siguiente, puedo hacerme un i for, ¿verdad? y le digo for i, quiero ver, for, ¿verdad? desde que i vale, dice, igual a cero, este, hasta que i vale menor o igual que, iteraciones, ¿verdad? en incremento de uno, dice usted, así, ¿verdad? y ahí tengo mi for, entonces, yo quiero realizar algo aquí, imprimir algo con esas iteraciones, esto va a imprimir 25 iteraciones, ¿verdad? con que comience en uno mejor, para que sea más bonito, ¿verdad? digo yo, aquí quiero imprimir HTML en esta sección, dice, ah, imprimámoslo, ¿ves? voy a interrumpir el flujo acá, y lo voy a reanudar acá, ¿ves? y lo que ve en medio es parte, todo sería la iteración, prácticamente, acá en medio iría la iteración, y ¿qué imprimiría? digamos que antes de la iteración, podría poner un un order list, es una etiqueta que se llama un order list, ul, y al final de la iteración, el cierre de la etiqueta, digamos que sería como por acá, y acá en medio, ¿verdad? prácticamente, podría poner la iteración como tal, ¿ves? entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con el valor de i? entonces yo quiero imprimir, digamos, un list item, ¿ves? el list item va anidado regularmente, dentro de un order list, y aquí el list item, entonces vengo, imprimo, quiero imprimir el valor que toma i, en esa posición, ¿ves? entonces, aquí me puedo auxiliar, digamos, de lo que sería en este caso, una expresión, un jsp, aquí voy a poner, que esto sea lo que está acá a continuación, es una expresión, ¿verdad? acá voy a escribir, que esto es, aquí voy a imprimir, este, con un comentario le voy a poner, que aquí a continuación, una expresión, jsp, jsp, y ahí la tengo, entonces, la expresión jsp, es que imprime valores puntuales, o expresiones, así de, ya va, ¿verdad? entonces aquí la expresión que yo quiero imprimir, es la variable i, en esa posición, porque ya la tengo, de la iteración que tengo acá, ¿verdad? y entonces, si yo vengo acá y, bueno, cerremos este código fuente, le doy refrescar acá, ¿verdad? ahí está, entonces me imprime los números, del 1 al 25, si se dan cuenta, prácticamente, eso ya es dinámico, ¿verdad? entonces, porque yo acá, si vengo y, y en el código fuente, ¿verdad? le digo, ya la iteración, ahora va a valer 100, digamos, le cambio aquí por 100, digamos, y lo guardo, y vuelvo ahorita a refrescar, ¿verdad? y me va a generar los números, hasta el 100, y así, entonces, si yo lo veo a nivel de código fuente, ¿verdad? lo que me está imprimiendo, es esto, 1, 2, 3, y hasta los comentarios, me puso, si se dan cuenta, ¿verdad? hasta el saludo, hasta que llegue a 100, ¿verdad? y aquí termina con la etiqueta huele, ¿verdad? vale, entonces, ahí estamos viendo que tenemos varias notaciones, ¿verdad? está la declaración, la notación declarativa, la notación de scriptlet, aquí este scriptlet continuo, o sea, continuo porque ahí voy, utilizo Oprintln para ir sacando el resultado, y la otra, una es notación de scriptlet, digamos, pero que ya no es continuo, sino que lo rompo, digamos, aquí tengo el ciclo 40, rompí, mandé a imprimir algo en HTML, y después reanudé otra vez el ciclo, ¿verdad? y cierro el ciclo, a ver si se dan cuenta, aquí está la llave de cierre, prácticamente, o sea, por eso se dan cuenta que, ahorita si se ve feo eso, pues es bien como ininteligible, digamos que si ya tiene una página, que tiene unas mil líneas, o sea, es complicado darle mantenimiento, entonces, por eso es que ahora ya nos auxiliamos de framework, y todas esas cosas, aunque esto sigue siendo válido, o sea, si ustedes no están cochinos para programar, puede ser algo bueno, ¿verdad? vale, entonces digamos que acá está, ya tenemos eso, ¿verdad? ¿qué otra cosa se puede hacer con JCP? la otra área que se maneja es la parte de directiva, ¿verdad? por ejemplo, aquí tengo la directiva page, que se da cuenta, la directiva page, yo la puedo utilizar acá, y manejar la parte, por ejemplo, de importación, ¿verdad? yo puedo manejar import, y aquí puedo importar la clase, por ejemplo, java, punto útil, punto date, digamos, y acá yo podría, digamos, que terminé en un order release, ¿verdad? y entonces aquí, digamos, en un párrafo, acá podría yo, digamos, imprimir la fecha, digamos, yo podría poner acá, la fecha actual, ¿verdad? la fecha actual es 2.20, y aquí le digo, yo imprimo acá, con una expresión, ¿verdad? y le digo, new date, ¿verdad? y entonces, ya si yo vengo acá, y refresco, ¿verdad? me imprime las 100 iteraciones, y al final, la fecha actual es, ¿verdad? y me imprime esto, en un párrafito, y entonces, si yo voy refrescando, ahí me va cambiando, miren, ahí va cambiando los segundos, y iría cambiando, prácticamente de forma dinámica, va, este, ajá, ajá, digamos, si, o sea, aquí, se pararía con una coma, según recuerdo, y aquí pone, digamos, que yo quiero, digamos, el simple, digamos, java.text, punto, simple date format, digamos, con una coma, va, y entonces, acá, digamos, que yo lo quiero utilizar, ¿verdad? entonces, digamos que, acá en la sección de declaración, fíjese, por acá, pongo, eh, private, static, simple date format, SDF, digamos, bien, entonces, le digo que lo voy a definir así, de esta manera, Esa es como que estoy programando, se dan cuenta, en un método main, como los que hemos venido viendo, entonces, acá le digo que el formato que voy a usar, es así, ¿verdad? Le digo que va a ser día a día, mes a mes, año a año a año, digamos, y le voy a decir que va a ser horas, minutos, y segundo, digamos así, va, y entonces, vengo acá y, y le digo que esta fecha, entonces la voy a formatear, va, entonces le digo, SDF, una expresión más compleja, este format, y aquí le formateo, le digo, voy a formatear esta expresión, new date, así, ¿verdad? Entonces ahí le estoy formateando, SDF format, new date, entonces tengo acá, este cerrémoslo, le damos refrescar acá, ahí está, ya me lo formateo bonito, ¿verdad? Entonces puedo ir, y ahí otra coma, otro, otro, sería, ¿cierto? Lo que hace el NetBeans, o sea, el NetBeans es bien, o sea, no es práctico, para no andar haciendo eso, lo que hacen es que agregan otra directiva, Page, yo aquí lo puse en la misma línea, separado por comas, pero ellos vienen, y digamos que pongo otra clase, me pongo otro escrible por acá, digamos, imagínese, me pongo otro escrible, y yo quiero utilizar otra clase, la clase BigDecimal, va, digamos, la clase BigDecimal, que es para procesamiento matemático, y ahí estaba, entonces mire, yo le digo, yo le di control barra espaciador, y me sugirió esto, entonces digamos, JavaMap, yo sé que está en JavaMap, y entonces, ¿qué es lo que hace el NetBeans arriba? mire, me agregó otra directiva PageMap, mire, JavaMap BigDecimal, y dice así, ¿verdad? Me va a ir agregando más cosas, entonces digamos que acá vengo yo, BigDecimal, X, va a ser igual a New, a New BigDecimal, digamos, y le voy a dar, ¿cómo se llama? con un string, digamos, lo voy a inicializar con el string, que es, no sé, 2345 puntos, así, digamos, va, y aquí lo voy a imprimir, digamos que lo imprimo, vea, out, println, y aquí le digo X, va, y entonces de manera que acá si refresco, ahí me imprime el valor, vea, entonces, lo que hizo prácticamente el NetBeans, es que me agregó otro, solo una directiva extra, PageImport, ¿verdad? Aparte de la que ya tenía, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, y si sigo jugando con más clases, digamos, que yo digo acá, yo quiero acá otra clase, digamos, como cuál podría ser, este, había una que se llamaba, number, no sé, quiero ver que otra clase es de importar, va, pues, ni modo, ustedes siempre me obligan, yo no sé por qué, va, entonces, este, digamos que acá nos habíamos quedado, aquí voy a ir en la declaración, voy a declarar, voy a declarar lo siguiente, vea, digamos, este, vamos a crear así, private, string, user, digamos, vea, aquí le vamos a decir que el usuario va a ser alumnos, vea, y ahí le vamos a decir private, no hagan esto, en un ambiente de producción, por favor, esto es un ejemplo meramente, meramente para aprender los conceptos, nada más, verdad, pero en un ambiente de producción, nunca más, vea, como es, armas, pero ni de juguete, como dicen en las campañas, entonces, esto es lo mismo, porque es un arma, porque, o sea, si usted lo hace así, o sea, se va a acostumbrar, mal acostumbrarse a hacerlo así, y no debería ser lo correcto, pues, pero, entonces, como dicen, como se llama, driver manager, ni de juguete, en una página JSP, por favor, jóvenes, y entonces, aquí generamos un URL, vean, ya le voy a explicar, como es lo correcto, va, ahorita, va, entonces, se acuerdan que aquí teníamos una conexión, hacia la base de datos de alumnos, vean, por acá está, entonces, lo que utilizamos es esta URL, database URL, y la voy a copiar, vean, la copiamos, y la podemos pegar acá, en la paginita, aquí la URL, y la, bueno, la clave creo que no era alumnos, sino que web con uno, creo que me acuerdo que era, va, ahí tenemos la variable, vean, digamos que ustedes dicen, bueno, ni modo, nos dijeron que en la página había que hacer, vean, entonces nos generamos una conexión, dice, connection, con, la conexión, vean, la voy a inicializar en null, inicialmente, acá, y hago el import, vean, aquí import, ya va SQL connection, por ejemplo, de ahí, este, como se llama, y eso me hizo un import arriba, vean, entonces aquí está, ya ves SQL connection, de ahí que más, este, voy a hacer un bloque trycache, vean, un bloque trycache, para manejar la, la parte del SQL, vean, entonces acá, con una excepción, digamos, vean, solo que a este proyectito, me va a tocar agregarle, digamos, una librería, porque cuando tengo la librería de MySQL, le voy a decir, librería es agregar librería, le voy a decir que es la librería de MySQL, de JDBC Driver, para utilizarla, para utilizarla, va, entonces, acá vengo y inicializo la conexión, vean, conexión va a ser igual, bueno, antes de inicializar la conexión, voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar, vean, driver manager, ahí me hizo un import Java, register driver, y le voy a decir, verdad, new, este, com, mysql, com, mysql, JDBC, driver, vean, esta parte, esta línea, lo que hace, es registrar el driver, de JDBC, o sea, en Java, en Java, o sea, como se llama, se maneja, lo que son, esa clase de driver manager, para poder registrar el driver, el driver es un archivo, ya, es el que nos está proveyendo, la librería de mysql, que es este, en este caso, es este, el que se llama, mysql connector, 5, 5, 5, 1, 18, que aparece ahí, en la pantalla, entonces, ese, si expandimos acá, tenemos el paquete, verdad, este, com, mysql, JDBC, y ahí está, driver, verdad, esta clase, esta, y esta es la que implementa, esta es la clase que implementa, el driver de conexión, en este caso, la base de datos, mysql, y existe un archivo, YAR, para cada base de datos nueva, que nosotros queremos accesar, así funciona, vale, entonces, este, digamos que, en que nos habíamos quedado, vale, estoy, primero registro el driver, verdad, eso le estoy diciendo, a mi, a mi, ya ha visto el machine, mira, aquí está este driver, y me quiero conectar, verdad, aunque, creo que esta línea, ya está desde pasada, porque, yo la pongo así, por compatibilidad hacia atrás, o sea, por el hecho de que, en un botadecán anterior, se tenía que registrar el driver, actualmente no, con solo que incluyen el class path, la librería, ya está registrado, en solo, pero yo lo estoy haciendo, de la manera usual, para que le funcione, la mayoría de, 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 versiones de Java, va, después viene usted, y dice, bueno, quiero obtener la conexión, la conexión la obtiene así, le dice, driver manager, get connection, verdad, y entonces aquí le dice, primero le he dado la url, del usuario, y la clave, la url, el usuario, el user, verdad, y la clave, quiero ver, y eso ya lo habíamos definido, previamente, si se da cuenta, acá lo teníamos, user, clave, URL, verdad, entonces ya los teníamos, entonces ya obtuve la conexión, si no obtuvo la conexión acá, me daría un error acá, lo voy a imprimir el error, la traza del error, con el print stack trace, eso me imprime la traza del error, en caso que se dé un error, yo sé que no se va a dar, va, de ahí que hace, dice usted, pero quiero ejecutar un SQL, para ver si es cierto que esta cosa funciona, va, entonces voy a poner aquí el SQL, digamos, en una constante, entonces dice usted aquí, prevate, static, string, select all, le vamos a poner, select all, igual, y acá le dice usted, select, este, como se llama, asterisco, from, alumnos, que es la tablita que nosotros queremos, va, y ahí tengo el select all, entonces dice, bueno, ese query quiero ejecutar, dice usted, entonces aquí venimos nosotros, y decimos, bueno, miren, para ejecutar ese query, dice usted, voy a crear un objeto de tipo, necesito ejecutar la sentencia primero, verdad, para de ahí procesar el resultado, las sentencias SQL regularmente se manejan, con un objeto de tipo statement, statement, voy a hacer el import, verdad, que sería java SQL statement, verdad, y entonces aquí, statement, de ahí, a partir de la conexión, verdad, creo el statement, verdad, ahí tengo el statement, de esa es la manera de crear el statement, ese es como un espacio para poder ejecutar query, digamos, prácticamente, ese objeto, y de ahí lo ejecuto, verdad, el resultado lo voy a recibir en un objeto de tipo result set, entonces aquí yo le puedo decir, statement.execute query, y voy a mandar ejecutar el query llamado select all, entonces el objeto result set, es de tipo java SQL result set, entonces acá comienza todo, digamos, creo el objeto para ejecutar los comandos, ejecuto el comando, aquí le digo execute query, y la ejecución de un query así, o sea, de un select, de un SQL, que me devuelve un número de fila, se va a recuperar con un objeto de tipo result set, o sea, ese ya es el objeto de resultado, por decirlo así, entonces aquí tengo que iterar, digamos, para ver los resultados, entonces se me ocurre a mí, que puedo generar una tabla con los resultados, entonces vengo acá y digo, bueno, acá va a comenzar la tabla entonces, quiero ver, voy a interrumpir acá, este scriptlet donde tenía el número, lo voy a interrumpir acá, y acá voy a abrirme otro, para que me quede ordenadito, para que quede solo el scriptlet este de big décima, la parte, y la del scriptlet de conexión, y de generación de la tabla aparte, entonces aquí digo yo, voy a generarme mi tablita, voy a generar una tabla, y le voy a cerrar la tabla, al final de toda esta iteración, voy a cerrarla acá, la tabla, y por acá voy a generar los headers, voy a generar una fila primeramente, un table route, y acá voy a generar los headers, voy a pintar nada más una par de columnas, quizás, entonces aquí sería como se llama, el table header, y aquí el primer header sería el id, porque había una columna de id, me acuerdo, de ahí voy a pintar en la siguiente table header, voy a pintar como se llama lo que sería el carnet, de ahí los nombres y los apellidos, para otro table header, que sería como se llaman los nombres, y los apellidos, hasta ahí vamos a llegar, digamos, va, entonces, que sucede entonces, va a ser el table header, entonces ahora digo yo, con el result set, entonces, por cada registro que encuentre, entonces voy a empezar a generar las otras, el resto de filas, entonces vengo acá y digo, while, mientras, el result set, mientras tenga elementos, o sea, mientras yo sigo iterando con un next, y me devuelva resultados, entonces voy a seguir, leyendo la fila, entonces acá vengo y digo, bueno, que es lo que voy a hacer, dice, bueno, mire, lo que yo quiero hacer, es pintar el resultado, dice esto, entonces, primero voy a llenar los resultados, va a decir acá, primero sería este, el id, como lo saco, voy a utilizar, res reset, get int, y entonces, quiero ver, bueno, este ya sé que va a ser de tipo entero, vamos a hacer un int, para el id, y aquí le pongo el label, de que quiero recuperar, la columna en sí se llama id, así se llama, entonces pongo el nombre de la columna, que quiero recuperar, entonces yo le digo, res reset get int, y recupero el integer, para ese id, de ahí vengo y digo, para la siguiente columna, que sería de tipo string, que sería, como llame el carnet, ese es obligatorio, o sea, esa debería de venir siempre, get string, y acá vengo y recupero el carnet, lo mismo hago para los nombres, y los apellidos, creo que era lo otro que había puesto, por ahí arriba, genero acá, para los nombres, y los apellidos, y los apellidos, no estoy trayendo todos los datos, si se da cuenta, el set de todos los datos, pero voy a traer la mayoría, si quiero ver, id, nombre, apellido, son cuatro columnas, entonces ahí tengo las cuatro variables, y entonces de ahí vengo y digo, bueno, voy a interrumpir el flujo acá, interrumpamos el flujo por acá, interrumpámoslo por acá, cerrémoslo acá, y aquí en medio, escribamos el html de la fila, entonces, ¿cómo es el html de la fila? sería un table route, ¿verdad? y de ahí serían las table data, table data, y aquí voy a imprimir el id, dice usted, entonces aquí iría, la variable id, aquí la vamos a imprimir en esta posición, ¿verdad? y lo mismo hago para el resto de columnas, solo que cambia la variable, ¿verdad? que voy a imprimir, y entonces en la siguiente imprimiría el carnet, ¿verdad? en el otro sería, ¿cómo se llama? los nombres, y en el otro debería ser los apellidos, vaya, ya tengo mi, mi paginita dinámica, ¿verdad? que me jala los registros, ¿verdad? aquí lo último que hace falta, y que es un gran, graso error, que hemos cometido todos los programadores ya, casi siempre, la mayoría, los que no hemos leído mucho, que es de que no cerramos la conexión, ¿verdad? por aquí tengo mi conexión, ¿verdad? aquí la abrí, pero nunca la cerré, entonces, se me va, se me va, se me degrada, el rendimiento de la aplicación, y me acaban las conexiones del MySQL, entonces, cerremos, la verdad, esa sería la última parte, try, cache, y finally, aquí en el finally, aquí vamos a cerrar esa conexión, ¿verdad? entonces vamos a decir lo siguiente, internamente, internamente, de este final, de este final, le vamos a volver a poner un try cache adicional, y acá vamos a verificar que se cierre la conexión, ¿verdad? entonces vengo acá, y le digo, en el try, voy a verificar lo siguiente, digo yo, sí, ¿verdad? con la conexión, ¿verdad? es diferente de null, entonces hay que cerrarla, yo aquí le digo, con.close, ¿verdad? ese es el método para cerrar la conexión, en el caso de que, digamos que si, arroja un error, entonces voy a imprimir la trace del error acá, ¿verdad? imprimir la trace del error, en caso de que no pueda cerrar la conexión, sí va a poder cerrarla, yo estoy seguro, va, entonces, y refrescamos acá la página, entonces refrescamos acá, y nos damos cuenta que ahí está la tablita, con la información que hemos jalado de la base de datos, ¿verdad? lógicamente esto no es la mejor forma de hacerlo, pero ahorita voy a explicar la mejor forma de hacerlo, o sea, eso no debería ser así, pero ahí está, digamos este, cómo funciona, de ahí, o sea, usted, y ahí lo que queda es cosmético, o sea, que usted tiene que utilizar algo que llame estilo en cascadas, para pintar bien bonito todo esto, entonces, la NetBeans tiene soporte para eso también, ¿verdad? entonces digamos que usted se viene a la aplicación, y crea una carpetita acá, digamos, ¿verdad? entonces crea una carpeta, vacía, acá, un folder, le llama, CSS, ahí está, y acá internamente crea un archivo estilo en cascada, quiero ver, otro, ¿verdad? web, y por acá tiene que estar, cascade, ese, cascading style sheet, va, entonces aquí le pongo, digamos, estilo, digamos, estilos, va, ahí está, está prácticamente, digamos, este, el estilo en cascada, entonces acá, hay que agregarse lo a la página, digamos, entonces usted aquí se lo tiene que agregar, ¿verdad? ¿cómo se agregaba? buena pregunta, ya no me acuerdo, vamos a buscar acá, ¿cómo se agregaba? acá, entonces estilo en cascada, HTML, CSS, ya vieron, ¿por qué sirve esa referencia? Entonces, lo podemos agregar, ¿cómo se llama? así, ¿verdad? directamente sobre la etiqueta HTML, o podríamos nosotros utilizar un archivo externo, ¿verdad? que eso es lo que quiero ver yo, quiero ver con un archivo externo, o puede ir, digamos, dentro del header también, pero no, no lo quiero así, sino que así lo quiero yo, miren, en el header, pero con un archivo externo, miren, así lo necesito, ya vieron, o sea, yo no, sí, o sea, hay que saber dónde buscar realmente, o sea, que si tiene buena memoria y se lo aprende, está bien, pues, también porque ya tengo años de no programar páginas así, si les digo, vale, pero, eso no es excusa, entonces aquí, digamos que yo le voy a decir, vale, voy a jalar, prácticamente, este, de la carpeta CSS, dice, el archivo que se llama, estilos, CSS, y aquí le voy a agregar, como se llama, la magia del, del contenedor de Servlet, le voy a decir acá, que yo quiero, quiero poner el, el page context, servlet context, o sea, para ponerle el nombre a la aplicación, pues, y ahí, este, con, servlet context, era, context path, voy a ponerle el context path, para que me agregue, y me mapee bien todo, la quiero ver, le vamos a dar un enter, por acá, quizás, voy a ver acá, para que, así, para que se vea bien, vean, ahí está, ¿verdad? Entonces, así queda, ¿verdad? Digamos, red, este, el chip, eso es como, así es la sintaxis de hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo le digo, mire, en la carpeta CSS, hay una que se llama, estilo CSS, y ese le voy a aplicar a la página, entonces, definamos los estilos, digamos, ¿cómo va a ser? Entonces, decimos acá, este, quiero ver, table, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la tabla? Digamos que, aquí hay un montón de propiedades, ¿verdad? Pongámosle que el color, ¿verdad? Aquí le dice, ahí pueden ir viendo, o sea, le dan control espacio, y van viendo, ¿verdad? Por ejemplo, color, dice, este, esta propiedad describe el foreground color de los elementos, dices, foreground, que según me acuerdo, era como se llama la parte de la letra, creo que, ¿verdad? Vaya, entonces, digamos que, era color, digamos, y aquí me sugiere los colores, digamos que le voy a dar como un azul, digamos, o morado, vaya, este, blue, blue, violet, ¿verdad? y ahí que más, vea, este, font, digamos, font family, y aquí le digo, vea, este, que va a ser sans serif, digamos, yo no sé si tengo esa letra, que si la estoy ofreciendo, y no sé si la tengo, vamos a ver, cursiva, vea, y ahí que más, font size, y ahí está, ¿verdad? Este, small, le voy a poner una letra, pequeña, digamos, y ahí que más, por ejemplo, background color, le voy a poner como, digamos, como es como violeta, aquí puede combinar con violeta, ustedes, como un gris, no sé, yo sinceramente, ahí, de ahí es donde, ya esto ya es, es como habilidad para combinar colores, ¿verdad? Entonces, si no tuvieron un buen kinder, quién sabe, va a salir bien, yo realmente no soy muy bueno en esta área, le voy a poner este un grisito, va, digamos, entonces, y veamos ahorita, le voy a poner acá, quiero ver, solo que ahorita creo que no lo he agarrado, vamos a ver, lo que sucede, es que cuando se agrega un nuevo archivo a una aplicación web, regularmente el contenedor, tendríamos que darle deploy nuevamente, para que sube ese nuevo archivo, que en el caso de estilo CSS, no lo había agarrado, entonces, hoy sí vuelvo a refrescar, ¿verdad? Igual, le sigue valiendo, aquí arriba, en el link, rel, stylesheet, text CSS, y todo eso, y aquí está, solo que sigue sin hallármelo, requester resources, no hay viable, me dice, vale, ahorita no me lo encuentra, entonces, digamos, aquí quiero ver, si ya está, CSS, era la carpeta, estilos, .css, hoy sí, miren, lo que pasa es que, ese es un bug, que lo vengo viendo desde Tomcat 5, 4, que cuando usted viene, y cree un nuevo archivo, y no le ha dado clean en build, entonces no se lo va a subir, entonces, hasta que usted digita, en la URL, y le da entrada, y ahí ya va a ver que va a funcionar, vale, igual, sigue sin, debería de aplicarlo, pero no le está valiendo chonga, vamos a ver, creo que le puso a usted, en el PS, en el PS, ah, en la referencia, está malo, entonces, gracias por verlo, porque hoy hubiera pasado, quiero ver, ese, 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 ah, así, este, está malo, gracias, jóvenes, si, están poniendo atención, eso quiere decir, porque yo, sinceramente, ahí me hubiera pasado, una y media hora, va, ahí quedó, ya se cambió, verdad, ya quedó, menos así, no sé, menos florifundio, pero ahí se va, va, entonces, este, ajá, son cosas, pero regularmente, casi siempre, cuando van a poner ya, que haga alguien, que haga el diseño de la pañilita, ponen una mujer, porque tiene mejor gusto que nosotros, nosotros vamos así, patales para decorar, pero también hay otro tipo de género, que también decora bien, pero o sea, no lo voy a decir, por respecto al público, y de hecho, se aprecia ese arte, en ese género, bien, de ahí, que ahí puede seguir modificando, digamos que usted, quiere cambiarle los list items, o sea, para cada etiqueta, puede empezar usted a modificar acá, digamos, tenemos para la UL, vean, va, va, las etiquetas UL, entonces ahí, veamos que me da, el background, el background, digamos, pongámosle, yellow, o es amarillo, va, de ahí, no es que background, background color, porque background, creo que era ahí, una imagen, sería background color, de ahí, no sé, el font, el, el, como el peso de la, puente, vean, con weight, que sea como bolt, o no sé, boulder, va, digamos y veamos el resultado, ahí está, esa sección de la UL, se puso amarillita, ya miren, ya va cambiando, o sea, si se dan cuenta, sin tocar tanto la página, va cambiando, y aquí le puedo, a la tabla le puedo mover los espacios, los cell spacing, o sea, el espacio entre celdas, también, el cell padding, podría modificarlo, va, entonces acá, digamos que el, de la celda, bueno, que creo que ese es el spacing, sí, aquí creo que podría ir, vamos a ver, padding, ¿verdad? padding button, padding left, o sea, arriba, o sea, como es un cuadrado, ¿verdad? button es abajo, ¿verdad? top, digamos padding button, ¿verdad? que sea, este, como se llama, lenta, no, cinco pixeles, ¿verdad? y ahí padding, padding, como se llama, button, cinco, un cuadrado, o sea, entre cinco pixeles, y ahí el otro padding, padding left, va, es bien, bien útil del editor, realmente, man, no sé si lo manejó, porque yo no le veo mucho el cambio, o si, como que lo hizo un poco más ancho, bueno, quiero ver, bueno, ahí ustedes tendrían que ver, qué más se le puede hacer, va, porque de ahí, cómo se llama, podría venir y agarrar ya otra etiqueta, la etiqueta TD, por ejemplo, o el table header, va, y le podría decir, ya para los header, podría ser, va, siempre que, que sea otro background, digamos, ahorita el color era violet, y el background color sería, cambiémosle background color, y pongámosle que este va a ser como, no sé, ahí solamente soy malísimo en esto, pero vamos a ver, fucsia, no, se va a ver horrible, pero, va, ahí está, no, más o menos, no se lee, no se lee mucho, va, entonces, mejor no, fucsia no, muy feo, digamos, que le pongamos, este, acuamarina, va, o sea, yo sé que hoy es una chavacanada, lo que estoy haciendo, pero ya es, por lo menos, ¿verdad? va, y así pueden seguir jugando, digamos, eso a nivel de estilo, o sea, eso es solo un arte, prácticamente, o sea, aprender a utilizar los estilos, para que le funcionen todos los browsers, es un arte, prácticamente, sinceramente, si es un arte, ¿no? y entonces, que si se necesita, si usted ya quiere hacer su propio framework, de cómo va a visualizar su, su tipo de página, y todo eso, entonces, ya tiene que aprender esto, para poder, de alguna manera, automatizarlo, o algo así, pues, va, 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 este, entonces, veamos lo que hemos discutido, ahorita, en la página, discutimos, que, es un documento, HTML, y que lleva, abre el HTML, y lo cierra, hasta aquí al final, veamos, de ahí, que el HTML, tiene por definición, varias secciones, una es el header, en el header, va a ir el título, y probablemente recursos, como el estilo en cascada, que vamos a poner, y va a tener etiquetas, meta, en el header, y de ahí, está el cuerpo de la página, el cuerpo de la página, va a llevar texto, imágenes, tablas, lo que puede ser, estático o dinámico, pues, aquí tengo, digamos, unos headers, de H1, hasta H6, y aquí, volvimos la parte, de declaraciones JCP, que es menor porcentaje, sin admiración, ahí declaramos variables, métodos, constantes, todo, prácticamente, en esas declaraciones, vean, de ahí tenemos, la otra sección, que es la notación de Scribble, que ahí es flujo Java, prácticamente, como flujo del programa Java, vean, por ejemplo, aquí, fijé el usuario XTQAM, con el método set de usuario, y de ahí lo imprimí, con el método getback, y con el método openln, el openln, lo que hace, es imprimir, en esa posición, el texto, que nosotros le damos, ya sea el HTML, o texto, plano, de ahí, utilizamos, este, la notación de Scribble, para hacer una iteración for, mire, iteración for, y fuimos imprimiendo, los números de 1, hasta 100, creo que era, le vamos a poner ahí, le vamos a poner hasta 25, para que se quede más chiquito, y cuando imprime, respeta la línea, lo está ocupando, ¿cómo la línea? cuando le puse, el println, el println, una línea, y no lo estáblando, le quiere decir, que cuando, ajá, si, o sea, digamos, cuando utilizamos, este println, es decir, imprime el HTML, con el texto, que le estoy asignando, y da un salto de línea, o sea, a nivel, en esa posición, imprime, exactamente, ahí, en esa posición, lo imprime, o sea, si yo vengo, o sea, que yo podría agarrar, este bloque código, y lo pongo al final, digamos, que lo voy a cortar acá, y lo pongo hasta el final, digamos, acá, después de la tabla, y me lo debo imprimir, en esa posición, pues, yo vengo y refresco, ahí está, aquí me imprimió, aquí esté Juan, y si lo muevo, donde estaba, y todo eso, o sea, es posicional, ¿verdad? acá, incluso, yo podría dividir, en estas regiones, y poner un lado, un lado, una cosa, al otro lado, pero eso, si hace más estilo, encascada, lo puedo hacer, ahorita, digamos, que como que no es mucho el objetivo, ¿verdad? de los scriptlets, es código Java útil, que hoy voy a mandar a utilizar, o a codificar, después aquí generé, mire, esta parte es contenido estático, esta definición de la tabla, con la primera fila, con los headers, pero aquí viene contenido dinámico, hice una conexión JDBC, ¿verdad? una conexión JDBC, utilizando Driver Manager, de ahí obtuve la conexión, con Driver Manager, del connection, donde le pasé la URL, el usuario y la clave, para pegarme el MySQL, y se pegó chido, ¿verdad? de ahí creé un objeto statement, que este es un objeto Java, para ejecutar, sentencias SQL, de la base de datos, después viene, y ejecuté el statement, el select all, que es select asterisco, from alumno, ¿verdad? y después, y utilicé una iteración while, para empezar a jalar cada valor, ¿verdad? y después lo pinté acá, en una fila, y ahí cerré la conexión, ¿verdad? en el bloque final, cerré la conexión, verifique si estaba abierta, y la cerré, en caso de error, me debería imprimir aquí algo, ¿verdad? digamos que si, imagínate que yo vengo, y cambio un password, le pongo welcome 11, ya va a haber el error, ¿verdad? ahí si nos va a generar un error, ahí está, no nos genera filas, para comenzar, ¿verdad? pero, acá en el, en lo que sería, ¿cómo se llama el, el graphish, ahí me generó, mire, access deny for user, alunos localhost, using password, yes, ¿verdad? entonces no entendió, o sea, es decir, no, no supo qué hacer, pues, ¿verdad? entonces, yo puedo imprimir este error, incluso en la página, si yo quiero, ¿verdad? lo puedo imprimir acá, digamos que acá, que quisiera imprimir algo, digamos, imagínese, quiero imprimir este error, exactamente, este que está acá, quiero imprimirlo en la página, entonces, me vengo acá, y me voy al bloque, sería, el error se va a arrojar, en la parte del, cache, acá, entonces yo podría imprimir acá, un error para la página, entonces le podría decir, ¿verdad? este, hay una, hay variables implícitas, dentro de la página JTCP, una de ellas es page, ¿verdad? entonces, ¿cómo se llama? no, no quiero encontrar el error, ¿verdad? bueno, aquí, ah, no sé, ahí tengo el error ya, solo lo que haría, es nada más imprimirlo, entonces voy a decir, out, quiero ver si estaba error, error data, aquí está el error data, no, mejor voy a hacerlo directamente, println, y aquí le digo, ¿verdad? ex punto, ¿verdad? get message, y acá vamos a, volverlo a generar, ya está, ¿verdad? ahí me generó el error, ¿verdad? lo puedo imprimir más bonito, como yo sé que, si entra a esta parte, lo que va a suceder, es que hay que generar una fila, entonces hay que generarse una subfila, así bonito, ¿verdad? entonces, lo vamos a generar así, ¿verdad? no hemos sido tan garras con él, ¿verdad? y que le hemos dicho, más o menos el error, que a él no le va a servir de nada, pero, entonces, y aquí le voy a decir, ¿verdad? table data, y le voy a decir, este, call span, ¿verdad? y le voy a decir, que se va a expandir, cuatro columnas, ¿verdad? y acá, le digo, pleca td, ¿verdad? y entonces, vamos a ver este resultado, así, ¿verdad? le aparece, access, deny, for uses, alumnos, use, password, yes, ¿verdad? entonces, eso ya nos da una idea a nosotros, ¿verdad? vale, eso en el caso de error, ¿verdad? pero acá, o sea, lógicamente, no nos vamos a equivocar en el usuario y password, eso es lo que menos nos deberíamos equivocar, pues, pero acá, pero ahí está controlado el error, en caso de que suceda, pues, hoy no, ahí no imprimió, vale, pero entonces, fíjese que, o sea, si eso está bien, o sea, digamos que usted puede hacer algo como eso, pues, pero, así se programaba, quiero ver, ¿cuándo comencé a programar en estas páginas? quiero ver, programé en el 90, como en el 2000, quizás comencé a programar en páginas, ¿verdad? y cabal, así lo hacían, pues, porque, o sea, no teníamos mucho conocimiento, y como usted acuerde, es que el salvadoreño es algo aragán para leer, de volada, entonces, y aparte que encontrar documentación, y que uno tuviera el nivel para entenderlo, o sea, no mucho, ya los dos años, como en el 2002, ya más o menos, ya uno entendía cómo era la cosa, pues, pero, entonces, pero realmente, o sea, en la programación en Java IDE, o sea, hay esquemas de, hay prácticamente buenas prácticas que hay que seguir, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos hacer en este caso, es utilizar un Java BIM que maneje o encapsule toda esa lógica Java, y solo mandar a pintar el resultado, prácticamente, eso sería lo ideal, pues, ¿verdad? Y eso es lo que hacen la mayoría de frameworks actualmente, hacer eso, o sea, prácticamente mandar imprimir, digamos, este, ¿cómo se llama? el resultado, digamos, o sea, por medio de etiquetas, o XML, vale, ¿qué más? este, hay otra, este, hemos visto ahorita, digamos, lo básico de JCP, ¿verdad? que es prácticamente, digamos, este, lo que hemos visto, la parte de declaraciones, escribles y expresiones, ¿verdad? la parte también de directivas, hay otras directivas, la directiva page, es la principal, que esta nos va a permitir traducir esta página, o sea, le va a dar reglas de traducción al compilador de JCP, prácticamente, entonces, ahí le va a decir, mire, por favor, incluya, resulcet, destainment, dragging manager, connection, y todo eso, esos objetos los va a incluir en la compilación, y todo eso, como dependencia, pero, ¿qué más? o sea, yo acá también, en caso, digamos, de que, yo podría especificar también otras directivas, también, que están presentes dentro de la parte de JCP, imagínense que en este punto, digamos, va, ahí ya terminamos, pero digamos que yo quiero embellecer un poco la página, digamos, y digamos que creo otras páginas, digamos, acá me creo otras páginas, un folder map, me pongo aquí, digamos, HTML, digamos, creo una, ¿cómo se llama? una carpeta de HTML, y me creo unos archivos HTML sencillos, aquí ven, un HTML sencillo, que va a tener, no sé, esta se va a llamar header, digamos, y puedo generar otro HTML sencillo, que se va a llamar footer, header es el cabecera, ¿verdad? y footer, ¿verdad? Y vengo acá y me genero, no sé, otro folder, que va a tener, se va a llamar image, para imágenes, me voy a agregar una a mi imagen, por ahí, voy a ver cuáles tengo, yo creo que no tengo muchas ahorita acá, busquemos una por acá, ¿verdad? Quiero ver cómo eran, asterisco, quiero seleccionar todas las que han agregado, JPG, vamos a ver si tengo alguna, no, no sé dónde podría tener, bueno, busquemos una imagen acá, pues busquemosla en algún lado, esta quería ver, esta es del Dr. Chimba, también él, entonces de Facebook, ¿qué podemos jalarnos? aquí en las imágenes de, en mis imágenes de perfil, creo que tengo una de Java, vamos a buscarla, no está en mis hijitos, va, Alf presidente, Alf presidente, quiero ver, la voy a guardar en work, era UFG, proyectos, este, ¿cómo se llamaba? se llamaba, ejemplos JCP, web, imágenes, y le vamos a poner, Alf presidente, ¿verdad? vale, entonces, nos volvemos al IDE, ¿quién nos agregó la imagen, Alf presidente? entonces, digamos que en el, en el header, va a ir la imagen de Alf presidente, digamos, entonces acá, va a ser un bloque, o sea, esta paginita, no la voy a definir completamente, con HTML, sino que solo va a ser un bloque, digamos, entonces voy a borrar el contenido, este prácticamente, voy a borrar este contenido, y solo voy a poner la llamada, a la imagen, digamos, que, ¿cómo iría la llamada de la imagen? es una etiqueta, este, img, src, ¿verdad? y aquí iría la fuente, la etiqueta, voy a mandar, utilizar, quiero ver, porque está en la carpeta, img, image, y se llama, Alf, presidente, punto, jpg, y aquí le digo, este, como texto alternativo, le pongo, por si no carga, digamos, Alf, presidente, y cierro, digamos, y aquí le voy a dar un salto de línea, con un br, este br, da unos saltos de línea, vale, digamos que quiero incluir eso, quiero incluir este header html, digamos, ahí en la página, pues, entonces, digamos que lo voy a incluir acá, antes de que inicie, por acá, digamos, acá en el body, entonces voy a utilizar la directiva, como se llama, hay una directiva que se llama, include, es porcentaje, arroba, es, aquí me estoy equivocando yo, include, y aquí le digo, que archivo voy a incluir, voy a incluir el archivo que está en la ruta, que se llama, este, html, y se va a llamar header, aunque directamente bien hubiera podido incluir, quizás mejor la imagen desde acá, para poderle inyectar, este, la otra referencia, bueno, dejémoslo así, y como se llama, veamos el resultado, ahí está, más chiquita sería de tal vez de incluirla, más pequeñita, entonces, cambiémosle el tamaño acá en el header, que pongámosle que, width, de unos 300 pixeles, con la altura de 300, también, más pequeñito, ahí está, entonces, ahí tenemos a Alfunes, y de ahí, como se llama, la parte del footer, verdad, agarro siempre el index, verdad, y, podría poner la página de footer acá, ahorita no tiene nada, pongámosle acá, no sé, pongámosle, un h6, tal vez, digamos así, y pongámosle una línea, creo que con hr, en las líneas, no me acuerdo que se le podía poner, bueno, una línea, y acá, escribámosle, verdad, este, ufg, todos los derechos reservados, digamos, y lo incluimos en el index, verdad, lo quiere incluir acá, dice esto, entonces le decimos, menor porcentaje, arroba, verdad, include file, y le decimos así, ve, pleca, este, html, y footer, verdad, a ir con control barra espaciadora, voy complementando, y acá, refresco, verdad, y ahí está, esto le incluye la línea, y esta partecita de acá, y entonces ya va quedando, entonces, digamos, ya cuando quiero construir otra página más interesante, puedo hacerlo, verdad, va, esa se conoce como la directiva, include, verdad, va, digamos que dejemos en paz la página index, index.jsp, digamos, y creémonos otra página, porque esa ya está bien cargada, tiene casi todas las cosas, verdad, entonces pongamos otra paginita, ya voy a poder crear en el raíz también otra jsp, verdad, que esta se va a llamar, no sé, digamos, cómo le podemos llamar, este, bueno, o sea, mejor dicho, cómo procesamos ya un formulario, ahorita ya vimos la forma de programar, pero cómo se procesa un formulario, entonces, qué tal si esta le llamamos login, digamos, a esta página, nos hacemos un login, verdad, y entonces nos hacemos un pequeña página de login, aquí le digo, página de ingreso al sistema, y entonces, aquí hay por ejemplo, ingreso al sistema, va, y acá vengo yo, y pongo, pongo, genero un formulario, un form, verdad, con post, verdad, y le digo acá que la acción se va a llamar, no sé, este, procesar login, digamos, procesar, y un abajo, login, punto jsp, digamos, me voy a llamar la página, ahorita no la tenemos creada, lógicamente, form 1, digamos, va a ser, el nombre del formulario va a ser form 1, y ahí tengo, procesar login no existe, pero creémoslo entonces, porque vemos la página, procesar login, procesar, y un abajo, login, punto, así va, y él me agrega el jsp, y ahí está, procesar login jsp, y aquí en login, vengo yo, y me voy a crear acá, voy a crear mi tablita, para capturar, digamos, en este caso, información, verdad, entonces, me creo una mi tabla, por acá adentro, va a ser, este, dos filas, por dos, cuánto quiero ver, la primera fila, la del usuario, la de la clave, y la tercera fila de los botones, entonces serían tres filas, y dos columnas, ajá, y aquí le voy a poner, este, sel spacing 1, sel padding 1, va, y ahí está, entonces acá, este, este table header, lo voy a borrar, no lo voy a utilizar, y acá me voy a empezar a poner, va, aquí sería, usuario, dos puntos, y ahí sería, como se llama, el input text, para, arrastro el input text, para lo que sería el usuario, le llamo usuario, y ahí me queda, usuario, y ahí genero otro, para lo que sería la clave, y arrastro este input text acá, para la clave, bueno, pero password, sería tipo password, porque el primero es type text, y el otro es type password, esos son etiquetas html, todavía, y aquí pongo el botón, digamos, yo no sé, si, donde debería ir el cancel, si el cancel a la izquierda, o la derecha, no me acuerdo, según las reglas de interfaces gráficas de usuario, que no, no me acuerdo, le damos el primero, le voy a poner el cancel, de este lado, con reset, y aquí le va a decir, en el label va a decir, este, limpiarla, y acá voy a ubicar, el otro botón, para el submit, un botón de tipo submit, es un botón especial, para enviarla, entonces aquí sería, este, login, o entrar, entrar al sistema, en este caso, el confirma, sería el entrar, va, entonces ahí ya tengo la paginita, en el procesar login, tendría que procesar, lo que me mandan acá, acá, o sea, también dentro de lo que es la parte esta, de las, como se llama, de las, páginas estas, ven, yo también podría incluir otro, o sea, como en la mayoría de, de lenguajes de páginas, dinámica, verdad, la mayoría de, se utiliza llave script, yo podría manejar un script acá, regularmente se maneja, maneja en el, en la parte del header, podría manejarle etiqueta script, acá, aquí podría manejarme una mi función, que valide, digamos que no me deje entrar, hasta que no, no tenga ingresado algo, en los campitos de, el usuario y la clave, digamos, entonces yo podría manejar aquí una función, verdad, en javascript, este es otro lenguaje aparte, se llama javascript, entonces voy a crear una función, que se va a llamar, validar, login, digamos, y le vamos a pasar un formulario, acá, se va a hacer el form 1, que vamos a pasar, y prácticamente lo que va a hacer, es lo siguiente, este, vamos a leer cada, cada elemento de eso, entonces voy a leer acá, en una variable, digamos, lo que sería el usuario, la user, le voy a decir, este, como se llama, que, no, lo vamos a hacer a la vieja usanza, como dicen, document, punto forms, y aquí le vamos a decir, el formulario que quiero leer, es el form 1, este, como se llama, elements, hay un arreglo de elementos, y este elemento, prácticamente, bueno, aquí le voy a decir, lo vamos a hacer genérico, le vamos a decir acá, que me mande, no, no lo compliquemos, ya sería demasiado, entonces acá, solo le vamos a decir, que el elemento, que yo quiero buscar, sería marian, usuario, como se llama, el value, quiero el valor, de ese elemento, y de ahí, en otra variable, similar a esto, verdad, yo quiero, lo que es la clave, voy a validar, que si, aquí sería la clave, vamos a hacer para acá, la paleta, que no nos deja ver, va, entonces, esta es la forma, así, en javascript, que es un lenguaje, orientado a documentos, que viene, que siempre vino, asociado a html, surgió un poquito, después de html, pero se asoció, y han trabajado, han venido, hostigando al desarrollador, desde casi el año, y no sé cuánto, entonces, este, y aquí decimos, entonces decimos, si, si, user, diferente de null, y además, user, este, diferente, verdad, o si no, si el usuario es diferente, de espacio vacío, y de ahí, si la clave, es diferente de null, y además, este, como se llama, la clave, es diferente, verdad, de espacio vacío, verdad, en esos casos, verdad, aquí me sugiere él, mire, algo, yo creo que algo tengo mal, pero quiero ver, así es ahora, no sé, quiero ver, si vean, eso es lo que está dando, y entonces, acá que voy a hacer, si eso, si cumple, como se llama, si cumple con eso, entonces voy a retornar true, es decir, que está válida la información, verdad, en el caso contrario, verdad, voy a retornar, como se llama, este, return, verdad, false, para decir que no, no sé, no está correcta la información, y puedo mandar a decir, verdad, este, que, explícitamente, con un mensaje de estos, de tipo alert, y decir, verdad, el usuario, y la clave, verdad, son requeridos, verdad, va, entonces, de ahí, esa función, desde donde la voy a mandar a, como se llama, a llamar, verdad, la voy a mandar a llamar, desde el formulario, verdad, acá, cuando, este, como se llama, hay un, hay un manejador de eventos, en la etiqueta form, verdad, que se llama, onSummit, verdad, entonces, lo que voy a hacer yo acá, es mandar a llamar ese método, a ver que se va a llamar, validar, validar login, verdad, y le paso como parámetro, el nombre del formulario, que en este caso, va a ser form1, y le pongo un punto y coma, entonces, de manera, de que si no ingreso nada, entonces, no va a pasar a la siguiente pantalla, digamos, probemos eso ahorita, va, entonces, ahorita, lo que voy a hacer, que debería de pasar, primero, la página inicial, debería ser login, no index, verdad, quiero ver acá, fíjese que ahorita, quiero ver, no tengo web, no tengo página, no tengo descriptor, porque estoy en llave E6, entonces, lo voy a agregar, fíjese en llave E6, el descriptor de, el web XML, es opcional, verdad, entonces, pero ahorita, lo necesito, verdad, para poner acá, le digo, Gladfish Web, no, no, estoy hablando del estándar, sería el descriptor estándar, web XML, lo voy a generar, eso no lo, no lo genera, directamente, cuando estoy trabajando, con llave E6, por el estándar, que ya no lo ocupa, o sea, para algunas cosas, entonces, acá le voy a decir, que la página de bienvenida, va a ser login, para que con esa, comience, pues, entonces, le voy a dar run, otra vez, vamos, ahí está, verdad, entonces, ahorita, digamos, que si yo le borro esto, y le doy, este, entrar, ahí me dice, usuario y clave son requeridos, porque como no lo ingresé, entonces me está validando, a nivel de Javascript, que es esta parte, es este formulario, esta función Javascript, que me valida, prácticamente, vale, digamos, que si yo le pongo una información, y ahí sí entraría, digamos, le doy a entrar, y entonces, ahí me manda a procesar login, entonces, aquí debería validar el login, para pasar a la pantalla principal, que sería index.jcp, digamos, para esto hagamos la validación, entonces, digamos, que agarro procesar login, que vamos a hacer acá, digamos, este, acá, digamos, voy a capturar la información, digamos, entonces, aquí sería procesar login, esto, este header, no lo voy a poner, y aquí voy a manejar, digamos, un bloque, un scriptlet, digamos, y como capturo la información acá, verdad, entonces, digamos que aquí, string user, como le hago, hay una variable especial, en lo que es la JCP, que se llama request, y entonces le digo, get parameter, verdad, y le digo el nombre, por el parámetro, que sería en este caso, usuario, y lo mismo, lo mismo para la clave, la clave, para la parte de la clave, y ahorita estamos en la manera más caníbal, porque hay otras formas también, pero ahorita necesito que aprendan esto también, para que lo conozcan, y entonces acá, digamos, lógicamente debería llegar a esta página, nada más, si ha pasado por la página inicial, que ya sabemos que trae datos, pero no estaría mal validar acá todavía, que por si acaso quieren ingresar, si viene alguna gente, y agarra el formulario directamente, y le quiere pasar los valores, así, como parámetro, el usuario y la clave, entonces me voy a autoobligar a validarlo, entonces aquí le sería, si user, diferente de null, y además, user, este punto length, mayor que cero, y además, si clave, diferente de null, y además, este, como se llama, si clave, punto length, mayor que cero, va ahí, o sea, para obligarme a validar, o sea, por cualquier cosa, porque los usuarios se mueven de manera, de manera peligrosa, entonces, o sea, eso sí, lo he comprobado a través de mi historia de programador, va, ya hice un relajo aquí con el café, va, entonces, de ahí ya podría yo, digamos, este, no sé, si imagínese que aquí en esta página, ahorita no voy a, no pienso meterle un, un SQL, usted lo va a hacer, entonces, este, voy a declararme por acá, mire, una variable que se va a llamar, string, string, user, bueno, tipo privada, y ese usuario va a ser, digamos, admin, digamos, admin, y private, stream, digamos, clave, este, password, y este va a ser, digamos, admin, admin, así como era la clave del, del, del Glafish, hace un montón, va, digamos, entonces, ahí declaré esas dos variables, entonces, aquí voy a decir, va, si, si, como se llama, si, este, incluso voy a declarar una variable de proceso, acá, mire, una variable de proceso que le vamos a llamar, outcome, y que esta variable va a estar apuntando, digamos, originalmente a la página que se va a llamar, login, login.jsp, digamos, pero acá, digamos, si vengo yo y digo, bueno, mire, si el usuario que yo traigo, ¿verdad?, punto equals, va a ser igual al usuario, de la variable usuario que está ahí, quiero ver, ahí me lo va a esconder, ¿verdad?, entonces le vamos a poner usuario, sys, le vamos a poner acá, user sys y password sys, va a diferenciarlo, o sea, que esos son los, es como nuestra base de datos ahí, en un par de variables, digamos, entonces, si user, va a ser igual a user sys, ¿cómo se llama?, este, aquí lo voy a guardar en un booleano, la boolean result, y además, eso va a ser igual, ¿verdad?, si comparo el usuario, y además, este, comparo la clave, ¿verdad?, con la otra clave, ¿cómo se llama?, que es la clave del sistema, ¿verdad?, si esto de aquí digo yo, ¿verdad?, este, si result, entonces, en ese caso, voy a cambiar la variable outcome, ¿verdad?, outcome, va a ser igual, y lo voy a mandar a, a la página que se llama, index.jsp, digamos, en ese caso, o sea, es decir, porque está validado, ya tiene derecho a ver la página index, digamos, o sea, porque ya cumplió con que se validó, y lo último voy a utilizar, entonces, ahora vengo, hago lo siguiente, ¿verdad?, este, esa variable outcome, la voy a utilizar para redireccionar, eh, hacia la, ya sea, la página del login, si hay error, o si no, como se llama la página index, si el, si el login fue exitoso, digamos, en este caso, entonces, puede utilizar lo que se conocen como las acciones jsp, hay una acción que se llama, las acciones jsp, son como etiquetas, ¿verdad?, que comienzan con jsp, y de ahí dos puntos, ¿verdad?, entonces, vamos a hacerle un jsp forward, ¿verdad?, a la página, que viene dada por, eh, la variable outcome, ¿verdad?, la variable outcome, me voy a mandar a esa página, en dado caso, digamos que, y tal vez, digamos, si va a la página login, le puedo poner acá, digamos, este, en el caso del else, ¿verdad?, como si va a la página login, puedo meter un mensaje de error, ¿verdad?, lo puedo meter en sesión, ¿cómo se mete en sesión en jsp?, tengo, ya hay una variable creada, por definición, en jsp, que se llama sesión, entonces, le puedo decir, sesión.setAttribute, y le digo, voy a llamarle error, digamos, ¿verdad?, esa variable, error al mensaje de error, pues, y acá le digo, este, usuario, i, 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 clave, inválidos, en el caso de que le dé el error, ¿verdad?, vale, entonces, este, y lo único que habría que canalizar en la página login, es error, para que pinte el error en dado caso, ¿verdad?, entonces lo vamos a poner por acá, mire, por esta sección, voy a crear un parrafito, y aquí voy a validar, ¿verdad?, entonces, como valido, me genero un script, ¿verdad?, me genero un script por esta sección, ¿verdad?, y digo lo siguiente, y aquí le voy a poner, ¿verdad?, con un style, ¿verdad?, y el color de esa letra del texto, le vamos a poner rojo, porque es un error, ¿verdad?, entonces, digo aquí, ¿verdad?, y valido lo siguiente, ¿verdad?, digo, ¿verdad?, session, get attribute, y le digo, se llamaba error, ¿verdad?, entonces, valido, si error, ¿verdad?, o sea, si eso trae algún valor, ¿verdad?, si es diferente de null, entonces, ¿qué hago?, entonces imprimo, ¿verdad?, digamos, como imprimo, que podría romper el ciclo este, ¿verdad?, o si no, simplemente con un out, out.println, ¿verdad?, y le digo acá, imprimo el mensaje de error, ¿cómo lo digo? session, get attribute, o lo podría haber hecho incluso acá, para no estar aquí escribiendo dos veces, porque aquí le voy a volver a decir, session, get attribute, y le voy a volver a decir error, ¿verdad?, entonces yo estoy duplicando código, lo voy a dejar así, ¿verdad?, ahorita, lo que quiero es mostrar el resultado, va, entonces acá, va a imprimir, digamos, el error, y después, lo que yo haría, para que ya no se vuelva a reflejar después, ¿verdad?, entonces le digo, session, punto, remove attribute, y voy a remover, ya una vez ya lo pinté, lo remuevo, de sesión, para que cuando le den refrescarse, ya no aparezca el error, pues, lógicamente, entonces le digo, error, lo remuevo, va, entonces de manera que ahora, probemos, va, está, entonces, digamos que si yo vengo así, y le doy a entrar, ahí me dice, usuario y clavin value, porque este one no existe, es lo correcto, entonces, ¿cómo se llama?, de ahí si vuelvo a probar, y le digo, admin, y es, admin, admin, y le doy a entrar, ahí estaba, y me lleva al presidente, estoy ya en la página, ya me llevó a la página de al presidente, porque ese es lo que esperábamos, o sea, hizo un forward, va, entonces de ahí, o sea, ahí vimos también, cómo es que se maneja las variables de sesión, con el objeto sesión, ¿verdad?, ¿qué más?, aparte de forward, con forward lo he manejado acá, ¿verdad?, este, encontré la lógica, y después con forward lo he reedicción de la página que yo deseo, ¿verdad?, acá, digamos que yo podría decir, digamos, imprimir, bueno, digamos, dejemos este ejemplo así, y entonces ahorita, ¿qué van a hacer ustedes?, para que se diviertan ustedes, porque queda todavía una hora, ¿verdad?, ustedes lo que van a hacer como ejercicio es, o sea, que ya ahorita estamos validando con un usuario y password quemados acá, en la página, entonces ustedes se van a crear una tabla de usuarios, y van a hacer con driver manager, solo para este sesionamiento, van a hacer con driver manager, van a hacer un select, asterisco, con tabla de usuarios, digamos, where, ¿verdad?, loading igual, al valor que nos están dando, en, path, la de igual al valor que nos están dando, y entonces si eso le retorna el ifra, entonces quiere decir que no puede logiar, o sea, si me dan el usuario clave de value, se va a logiar, y si no, no se va a logiar, digamos, y entonces este, y lo va a mandar a la página siempre la index, ¿verdad?, entonces agreguen ahí usuario clave, y agreguenle nombre completo, tal vez una columna nombre completo, y después que al final en la página index, le pinte el nombre completo, al usuario, le digo, bienvenido usuario, entonces, ¿cómo utilizamos esa? esa misma podemos utilizar, si yo me acordaba que estaba, pero no, no, no sabía si la había incluido ya en ese video acá, va, entonces, voy a mandar el ejemplo, ahorita le voy a mandar el commit, para que ustedes lo tengan, quiero ver, quiero ver, y, y, ya no copia, antes copiaba bien chido solo con sombrear y ahí ya va a generar la url y de ahí podrían ustedes bajar el código